expectativa árbol navideño de cornflakes otro maldito proyecto del niño prodigio de los tutoriales perfectos podrá ahora sí lograrlo baile güey descubralo en expectativa y la soy el reno de la navidad falalalala la 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 el niño prodigio de los pasteles perfectos a veces un pino de cornflakes falalalala la 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 y lo tuve que hacer porque aquí está su pendeja falalalala la 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 mi archirrival amigos mi archirrival el niño de los tutoriales perfectos esta vez hizo ni siquiera un pastel perfecto hizo un árbol navideño que todos me pidieron así que ahí está su pendeja ah que es ese ruido satánico ok tenemos que poner a derretir un chingo de azúcar de azúcar de mantequilla muy bien ya que tengamos esta sopa de embolia le vamos a poner un poco de crueldad animal poniendo de bombones tendrían que hacer puros bombones blancos pero la verdad es que no amigos o sea aparte de que estoy comprando crueldad animal en forma de bombones aparte comprar el doble y tirar los rosas super no tal vez tal vez eso afecte el color de nuestro árbol navideño pero eso vamos a descubrirlo sopa de embolia con crueldad animal o sea si mucha gente piensa que los bombones son súper veganos pero claro que no bebés porque lo hacen con grenetina y la grenetina que es cartílago de pollito entonces esta hermosa masa rosada es en realidad cartílago de pollito bebé entonces a peppa pig y a los pollitos bebés realmente no les gusta tanto la navidad ahora muy tarde comprendí que estoy haciendo una estupidez porque esto le tengo que poner en serio como 18 tazas de cornflakes y obviamente no me van a caber aquí pero bueno ese es el problema número 2 primero voy a esperar a que esto se derrite esperando que quede líquido sin volumen desafiando todas las leyes de la física por favor por favor bombones desafíen las leyes de la física bueno veo con tristeza que está muy rosa y tiene que estar muy verde entonces vamos a poner chingos de colorante verde no sé si se vaya a quitar el rosa amigos si super si verde mayor que rosa bueno ya que tengamos este brebaje verde le vamos a empoderar de 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 bueno ya que tengamos este brebaje verde le vamos a empoderar de 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 otra vez y ya que tengamos este brebaje verde le vamos a empezar a poner chingos de cornflakes yo compré cornflakes de pobreza son great value que la verdad es que no saben la pobreza oigan el que dijo que no hay nada más difícil que vivir sin ti definitivamente nunca trató de llenar todos los cornflakes de bombón pegajoso con mantequilla su super si es arte oigan amigos el milagro de navidad es tan grande y tan poderoso que súper logré desafiar las leyes de la física saben cuántas tazas de conflict hay aquí 18 aparte como tres bolsas de bombones una barrota de mantequilla una taza de mantequilla pero bueno ya que esté todo súper integrado ya no ya casi bueno no cuando crees que ya está todo integrado boom claro que no entonces tengo que estar aquí otras ocho horas si estás muy solo y tienes un brazo fuerte esto va a ser mucho más fácil para ti pero bueno ya que esté todo integrado hay que dejarlo reposar como 15 minutos bueno no dejarlo reposar dejara que se enfríe súper parecen espinacas amigos no yo iba a decir creo que ahora sí ya pero boom no y boom no si parece saludable debe ser saludable si parecen espinacas deben ser espinacas de hecho mucha gente se lo pregunta y la respuesta es sí si algo parece espinacas totalmente equivale a espinacas por ejemplo los chetos que parecen zanahorias totalmente tienen las mismas propiedades que las zanahorias si lo imaginas oigan estoy harta y cada vez que siento que ya cabe no o cuela sin color entonces simplemente me desesperé y le puse más color pero es que esto ya no sabe lo duro que está ya voy a esperar a que se enfríe un ratito muy bien ya que nuestra mezcolanza esté tibiecilla y la podamos tocar a todavía no nos vamos a llenar las manos de aceite y lo primero que vamos a hacer es a darnos cuenta de que nos apresuramos pero bueno voy a hacer primero un piquito porque va a ser el piquito de nuestro árbol un piquito súper un piquito gran piquito ok entonces ahora vamos a empezar a hacer discos uno más grande que el anterior esperen primero vamos a terminar bien nuestro piquito súper sino súper piquito según yo es que cuando de un lado ya queda del otro no los árboles navideños no son perfectos amigos entonces este no tiene por qué hacerlo ya un piquito si ya piquito y ahora vamos a hacer nuestro primer disco que tiene que ser un poquito más grande que esto el niño perfecto de los tutoriales usaba como que un molde pero al igual dijo que no o sea que queda lo mismo bueno no no da lo mismo ustedes si usen un molde oigan decidí mejor si hacerle caso al niño o que el niño hace como estos circuletes no entonces aquí está el piquito lo siguiente que voy a hacer es un redondel con cornflakes como que sea así el siguiente que sea como así el siguiente como así y luego los voy a empalmar todos ok entonces tomó esto y éste tiene que quedar como así súper así queda muy bien amigos a todo tiene que quedar del mismo grosor obviamente lo vamos a lograr no les van a quedar circuletes perfectos pero no tienen que ser circuletes perfectos porque es un árbol navideño ahí tienen que ser del mismo grosor y circuletes perfectos no no tienen que ser circuletes perfectos está bien que quede así como según yo según yo si está quedando súper bien es más los puedo ir uniendo 200 o que te hice este y ahora voy a hacer un circulete que sea como éste entonces hacemos un circulete como de este tamaño no circulete es lo que se pueda lograr hacemos un lo que se pueda lograr más o menos de este tamaño y saben que yo voy a ir pegando porque porque no sí súper sí vean como nunca pude coloretear cada ojuela esto no es pelo de gato no se atreven a decir que es un pelo de gato es como una rebaba de de bombón pero bueno voy a seguir voy a seguir el siguiente es como de este tamaño si me estoy quemando un poquito fa la 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 debí esperar un poco más fa la 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 no se pintaron todas las ojuelas pero no importa las voy a tapar yo sí siento el éxito amigos o sea estamos empezando apenas imagínense el nivel de éxito ya que terminemos ok siguiente cada vez se va a volver más y más difícil manejar esta cosa que se ve endureciendo nos vamos a conformar con que casi pueda ser un círculo desde ciertos ángulos ok está quedando chulísimo oigan hice un gran hallazgo dentro de la cagazón lo pueden ir moldeando así con sus manos artesanas súper sí vaya vaya con que esto no se te ocurrió a ti niño prodigio de los pasteles perfectos y pues bueno tienen que seguir eterno haciendo circulete más grande y luego el circulete más grande y luego el circulete más grande y como están muy de hueva pues ya sólo les voy a enseñar cuando tenga todos los circuletes empalmados ok el problema empieza cuando se te empieza a quedar todo pegado en su olla lo que no quiero ver es cómo voy a limpiar esto oigan pues súper bien todo perfecto ganando como siempre pero luego vamos a llegar a un punto donde ya no se puede despegar ningún bendito cornflakes o sea sí pero vean lo difícil que es y así todo y así toda su olla entonces pues entonces no sé qué hacer amigos lo que se me ocurrió fue ponerle aceite y ponerlo a calentar y eso es lo que estoy haciendo ahora y se está mini despegando un poquito pero verga si odian lavar este proyecto no es para ustedes amigos creo que la única solución va a ser tirar mi casa a la basura con todo y olla o tal vez sólo tirar la olla bueno voy a ver si se logra calentando aceite odio tanto mi vida en estos momentos como voy a recuperar mi palita o sea es como si se te pegara chicle en el pelo pero mil veces pues sí amigos si se me dio logra con un chingo de violencia y aceite esta ya ya murió para siempre pero bueno volviendo a nuestro arbolito quedó súper bien no según yo quedó súper bien si quedó súper bien si a ver déjenme hacer una toma aérea súper bien y ahora le vamos a poner pues esferitas con M&M's también le voy a poner colación que la colación es la peor idea no es como o sea es como cáscara o sea es cáscara de naranja compitada pero miren yo aquí se la voy a enjaretar y sus M&M's oigan la verdad es que yo juraba que iba a ser mucho menos triunfal en este proyecto pero estoy siendo súper triunfal o sea este no no está perdiendo la forma y si empieza a perder la forma solo le hacen así y ya que opinan amigos astro win no ay no ponme más cosas pero ya te puse esferas ay no pero falta una estrella así brillante y algo así como que brille como su escarcha algo así ándale pero que no odias que te llenen de ridiculeces ay no es padrísimo a mí me encanta me siento la reina oigan compré estas cosas chupa chups así que vamos a usarlas como escarcha fíjate arbolete que yo hubiera pensado que los árboles navideños les caga pero les caga que los maten para convertirlos en adornos ay no a mí me encanta porque mientras todos los pinos están ahí todos aburridos en el bosque yo estoy y me solté el cabello oigan pues tuve varios problemas el primero es que no supe cómo pegarse los intenté con pegamento de fondant y nada creo que con bombón derretido lo hubiera logrado pero miren mejor usé la técnica voodoo ay la técnica voodoo no sirve este otro problema fue que ya no me alcanzaron pero cualquier persona que haya nacido bajo el manto de la pobreza aplicó esto con su árbol navideño que consiste en sólo adornar la parte que se ve la parte que no se ve no está adornada pero qué opinan amigos super win ay no ponme unas cosas ponme una temática el niño perfecto de los tutoriales perfectos lo hizo con temática bueno le vamos a poner una temática ok obviamente la temática va a ser maluma metí como 30 segundos al microondas dos bombones y lo voy a usar de pegamento que creo que así debí pegar estas cosas es que están muy bien pegadas ya no puedo pero si ustedes peganlo con bombón derretido entonces aquí está maluma le voy a pegar aquí también sus brazos invitándote a unirte al espíritu de la navidad ya es el árbol más hermoso del mundo aquí están sus cuatro babies la primera se desespera como pueden ver se encojo bueno ella tiene la funda amigos tiene la funda y le paga bueno yo me voy a super callar voy a pegar a sus cuatro babies que la verdad es que yo siento que maluma es inocente amigos maluma es inocente en realidad tiene solo una baby que no deja de textear en sus conciertos vieron ese video les voy a dejar ese video por si no lo vieron que fue cuando fui al concierto de maluma y estaba yo junto a su novia y su novia no dejaba de textear pero bueno este ya les dejo el video este ya es un gnomo ya es un gnomo porque ya me dio hueva dar forma de baby es un gnomo sin brazos perdón cuando tienes cuatro babies no todos pueden tener calidad lo siento maluma y finalmente aquí su hermoso logo osea cuando tienes cuatro babies no puedes mantener a todas amigos se te van a ir cayendo tus babies esta es la lección que hemos aprendido con este árbol navideño y boom que opinan amigos díganme si no es el árbol navideño más hermoso que han visto miren como te invito a la navidad yo voy a decir que es un super internet win que opinan internet win si expectativa realidad niño prodigio de los tutoriales perfectos tu pino no tiene cuatro babies ni a maluma logré superarte me las super pelas y como no hables español nunca lo sabrás internet win internet win esta duro esta duro como una roca fa la 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 sabe a pura grasa y manteca fa la 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 no esta tan bueno no vale la pena fa la 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 ahora soy un palomo navideño pero si ustedes lo hacen pues que pendejos pero fa la 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 mandenme la foto a churer que es arroba maire win y gracias a mis bebés que comparten mis videos que esta semana fueron fa la 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 a la 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 hermosas y super geniales ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y yo a todos ustedes los amo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh pues! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!